Genuevio, ¿por qué no ponés el teléfono filmando pegado con tu chico? Tranquilo, respirá hondo y apuntale bien. Centrá bien la mira. Tapar blanco con la mira. Dame un golpe al civil, hijo de puta. Hasta que sale el tiro. ¿Sabés que sale la balita y me pega en la cabeza? Te pusiste mal, boludo. ¿Eh? Dale, dale. Dale, 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 que se va el pibe, dale. Listo, ya el pibe chorro está muerto. A ver. Vamos el botón, viene el blanco. Bueno, sigue liderando el ranking, acá en menor de los bisocas. Mirá, a Omar le pegó un tiro en las bolas, otro en el corazón, otro casi en el cuello, otro en la boca y otro en el cerebro. Está pronto. Gracias.